Acabamos de tener la sesión del Consejo Estatal de Salud. Estuvimos analizando los indicadores que se enviaron a través del sistema o de la plataforma CIRAC y algunos indicadores que nos califican cada 15 días. Y tenemos la noticia de que pasamos nosotros al semáforo amarillo como estado con 10.5 puntos. Tengo que comentarles que el límite era de 9, entonces estamos arriba con 1.5 puntos, lo que nos permite establecer medidas que pudiéramos revertir en un momento rápido la semáforización. Y lo digo porque también lo estuvimos analizando con respecto a las actividades económicas que se vienen con el fin de año, con el gran fin y todo eso. Entonces vamos a tratar de poner nuestros esfuerzos para regresar al semáforo amarillo para esas fechas y que la población nos apoye para que podamos tener una reactividad económica adecuada. ¿Esto a partir de cuándo, doctor? El 18 de octubre. El semáforo va a estar vigente del 18 al 31 de octubre. ¿Es para todo el Estado en general? Es para todo el Estado en general. La semáforización a nivel de la Secretaría de Salud Federal no establece sectorizaciones. Es para todo el Estado. Y básicamente las actividades van a sufrir algún cambio en cuanto al aforo. Vamos a disminuir el aforo en algunas y vamos a disminuir también el horario. Quiero también hacer énfasis en que fue por mayoría esta decisión porque vimos la oportunidad de que se hiciera o por aforo o por horario. Pero la mayoría estuvieron de acuerdo en que se hicieran en ambos sentidos. Secretario, especialmente con el anuncio que ha dado el gobierno federal y norteamericano la próxima apertura de los puentes fronterizos, ¿este cambio de color en el semáforo no impacta? Pues yo tengo entendido que para que puedas entrar a Estados Unidos se requiere más que nada la vacunación o la prueba COVID negativa. Entonces prácticamente el semáforo es una cuestión que estamos en la tarea de resolverlo a la brevedad porque pues también impacta desde el punto de vista económico para nosotros. ¿Cómo quedan los horarios para los salarios? El sábado vamos a poner toda la especificación para no decir así cosas que se me olviden. Vamos a especificar cada uno y van a aparecer en el diario estatal.